Un mamífero llamado perro venadero fue hallado en la zona de protección Las Tablas, localizado en el cantón de Cotobrus, y eso significa un reto importante para el área de conservación, la amistad pacífico. Esta noticia fue dada a conocer por medio de un sitio web, tras una investigación que realizaron en mayo anterior y que detectaron por medio de cámaras trampa. Este animal es un perro de monte, perro venadero, no es un perro familiarizado con la familia de los canes que conocemos domésticos, es un animal totalmente silvestre, en las fotos usted puede apreciar que es lo más parecido a lo que en Costa Rica hoy podemos tener a un oso, entonces no se imaginen como un coyote o como un can, sino que más bien es un animal silvestre, que es oriundo de Sudamérica, teníamos registros oficiales para Panamá, y ya en este caso ya tenemos el registro capturado y la publicación dada para lo que es zona protectora Las Tablas. Se está investigando para conocer si está en otros sitios del Parque Internacional la Amistad. Entonces estamos diciendo que ya tenemos presencia en este país de este animal, y lo cual lo importante es que está en San Vito de Cotobrus, en la zona protectora Las Tablas. Entonces ya de antemano uno puede inferir, porque estamos todavía trabajando con investigaciones más a fondo, que creemos que ya debe estar en otros sitios del Parque Internacional la Amistad, porque hay que recordar que el Parque Internacional la Amistad trasciende entre Costa Rica y Panamá, y la zona protectora Las Tablas está ahí en San Vito de Cotobrus y fue creada para un tema de agua, para los reservorios de agua, y están conectadas directamente. Entonces podemos decir que si está en la zona protectora Las Tablas, pues es muy posiblemente en este caso, digamos, de que los tengamos en el Parque Internacional la Amistad, en su vertiente pacífico. Esa especie únicamente se ubica desde Argentina hasta Panamá, pero este hallazgo muestra que esta extensión cambió. Está asociado a los bosques nubosos, o sea, bosques de 1.500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y lo importante es que su desplazamiento viene de Sudamérica hacia Panamá, y la tendencia va a ser que se va a ir desplazando hacia ir colonizando partes, digamos, de otras áreas silvestres protegidas. En este caso no descartamos que pronto vamos a tener registros en las cámaras trampa que están en otras partes del Pila, y por supuesto en el Parque Nacional Chiripó, y con el tiempo posiblemente va a andar en áreas más del Valle Central, ¿verdad? Como el Parque Nacional Tapantí y otros. Lo importante es que tenemos todo un corredor biológico de áreas protegidas. La amistad, ¿verdad? O Talamanca como cordillera es un corredor biológico de miles de hectáreas, ¿verdad? Más de 600.000 hectáreas de bosque primario, que lo que nos dará, digamos, como resultado es la distribución de esta especie. En la CLAP están investigando para conocer el hábitat de esa especie, y también para evitar la cacería que se podría dar. Es un reto institucional porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento, digamos, de estas especies, ¿verdad? Dentro del ecosistema, ¿qué va a afectar? Por ejemplo, en términos de presas, de depredadores, de flujo, digamos, de energético dentro de lo que es el ecosistema. Entonces, cacería también, ¿verdad? Entonces vamos a tener que empezar a trabajar lo primero la parte de investigación, ¿verdad? Para determinar, bueno, cuáles son los hábitos, qué consume, qué podría, digamos, hacerle competencias a otras especies silvestres, y posteriormente, por supuesto, que empezar a trabajar el tema de amenazas, ¿verdad? Como ya lo decía Carmencita, con el tema de cacería, ¿verdad? O con el tema de capturas ilegales dentro del área silvestre protegida. En la institución esperarán los resultados de otras cámaras trampa, ubicadas en otros sitios, para determinar en qué zonas más podrían estar. ¡Gracias!